Queremos cambiar de forma tal de anticipar las elecciones, de forma que la primera vuelta sea durante el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, el tercer domingo del mes de noviembre y la segunda vuelta, si ocurriere, se realice cuatro semanas después. Y es una reforma constitucional sencilla, pero que afecta y profundamente la calidad de vida de la gente. Y yo espero que también mejore la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias.